Buenos días, hoy día vamos a continuar con litio y psiquiatría de Hernán Silva Ibarra. Vamos a leer el capítulo 1, Historia del uso del litio en psiquiatría. La historia del uso del litio como agente terapéutico en psiquiatría resulta apasionante. Fue uno de los tratamientos que inauguró el nacimiento de la moderna psicofarmacología, constituye un ejemplo de varios importantes descubrimientos que se efectuaron por azar e ilustra muy bien los avatares del proceso de adquisición del conocimiento científico. La historia del litio pone de relieve elementos inherentes a la psicofarmacología como el papel que suelen jugar en el azar, el tesón de algunos investigadores y clínicos, las rivalidades, los intereses económicos o las modas científicas. El litio cumplió más de 60 años como medicamento. Sus mecanismos de acción y sus propiedades terapéuticas no han sido completamente desentrañados y su historia parece lejos de concluir. Uso del litio antes de la psicofarmacología. La historia de las sales de litio como terapéutica médica se remonta a la antigüedad. Se dice que ya Soranus de Efesos, en el siglo II, recomendaba el empleo de aguas alcalinas de su pueblo, que hoy sabemos que son ricas en litio, para tratar a pacientes maníacos y melancólicos. En el siglo V, el médico latino Caelius Aurelianus hacía similar recomendación para tratar a las personas con trastornos mentales. El empleo de baños en aguas termales, o el beber agua termal rica en minerales, es uno de los más antiguos tratamientos para promover la salud física y mental. Por eso es difícil responder a la pregunta sobre quién es el verdadero descubridor de las propiedades curativas del litio, ya que se ignoraba la composición de las aguas termales y el litio aún no había sido aislado. Descubrimiento del litio Fue Johanna August Afbertsson, un químico sueco, quien descubrió el litio en una mina de hierro en 1817 como un constituyente particular del mineral petalita, marmol F2006. En esta época trabajaba en el laboratorio de Johns Jacob Berzelius, considerado el padre de la química moderna. Arvetsson y Berzelius bautizaron al nuevo mineral como litio por provenir de una piedra lithos en griego. A pesar de varios intentos, Arvetsson fue incapaz de aislar el litio de sus sales. Sin embargo, en 1818, William Thomas Braind y Sir Humphrey Davy lograron aislar el elemento mediante electrolisis. El nuevo mineral era de color blanco plateado y lo suficientemente blando para que pudiese cortarse con un cuchillo. Actualmente sabemos que el litio es un elemento muy obicuo, ya que se encuentra presente en muchos compuestos minerales, agua marina, manantiales y en los tejidos de plantas y animales. Es el metal alcalino más ligero de todos los existentes en la naturaleza, en la que no se halla libre por su gran reactividad. No solo la medicina se ha aprovechado de esta sustancia, sino que sus aplicaciones abarcan desde la cerámica y la metalurgia, hasta la tecnología nuclear pasando por su uso en la electrónica como base de baterías y acumuladores. A continuación, hay una ilustración de la antigua Grecia que dice Serus Celius Aurelianus de Morbis Acutis et Cronisis y está descrita como Caelius Aurelianus siglo V. Utilización clínica del litio El moderno interés médico en el litio comenzó en el año 1855, cuando Ali Powitz y Alexander Ure descubrieron la capacidad del litio de deshover cristales de ácido úrico in vitro. Esto llevó a la creencia de que el litio podía ser útil para el tratamiento de la gota. El médico británico Sir A. B. Garrod, quien en 1847 descubrió la presencia de ácido úrico en la sangre de pacientes con gota, fue un dedicado proponente de su empleo en estos enfermos. Garrod creía que los trastornos del ánimo eran producidos por gota cerebral, estableció guías de tratamiento con litio y describió sus efectos secundarios más conocidos, temblor, poliuria y molestias gastrointestinales. Alexander Hay escribió sobre la diátesis de ácido úrico y planteó que una gran variedad de enfermedades, incluyendo anguina, asma, artritis, depresión, cefaleas, hipertensión y epilepsia, eran causadas por un desbalance de ácido úrico. Este tipo de observaciones llevó a una amplia utilización del litio en medicina. En 1910, un aviso del manufacturador farmacéutico Dr. Charles L. Mitchell expresaba que las sales alcalines de litio estaban indicadas para gota, reumatismo, diátesis de ácido úrico, constipación aguda y crónica, insuficiencia hepática, obesidad, enfermedad de Bright, y albuminuria del embarazo, asma, incontinencia urinaria, cistitis, trastornos urogenitales, cefalia, neuralgia y lumbago. Es también un excelente antimalárico, alivia la congestión hepática y aumenta al doble la acción de la quinina. Elmalac, RSI Jefferson W. J. W. 1999 Afirmaciones de este tipo expandieron la comercialización de productos que contenían litio, especialmente aguas minerales y cervezas. A continuación, hay dos imágenes, una de aguas minerales, que dice algo así como litia, y una marca de cerveza, Serena Plemón Soda. Vaya, no sabía que eso era una cerveza. Bueno, desde su descubrimiento a principios del siglo XIX, el litio fue muy utilizado en terapéutica informal. Los años de oro de la balnearioterapia pusieron de relieve las virtudes supuestas o figuradas de las aguas litiadas, y en su momento tuvieron gran éxito las licines, unos suavecitos de carbonato de litio que se preconizaban para todo tipo de afecciones digestivas. Los experimentos que llevaron a la amplia utilización del litio como tratamiento de la gota consistieron en la disolución de in vitro de cálculos renales y de depósitos de urato de los cartílagos. Años después se comprobó que ello no ocurría en vivo, por cuanto para conseguir este efecto se requerían cantidades de litio tóxicas para los individuos. En la década de 1940 existía suficiente evidencia de que los enfermos cardíacos hipertensos mejoraban con dietas libres de cloruro sódico. Se pensó entonces en sustituir esta sal y el cloruro de litio parecía ideal, por su sabor similar y su bajo costo. Muchas personas, especialmente en los Estados Unidos, empezaron a sazonar su comida con litio. Sin embargo, en 1949 varios estudios describieron envenenamientos graves e incluso tres muertes producidas por la ingestión de litio. Por esta razón, todos los productos que contenían este ion fueron retirados del mercado. Uso del litio en la psicofarmacología En 1870, el neurólogo de Filadelfia Silas Wehr-Mitchell recomendó el bromuro de litio como anticonvulsionante e hipnótico y posteriormente para el nerviosismo general. En 1871, William Hammond fue el primer médico que prescribió litio para la manía y en 1894, el psiquiatra danés Friedrich Lench descubrió la utilidad del litio en el tratamiento de la depresión melancólica, tratando 35 pacientes con carbonato de litio. Shorter E. 2009 Estos trabajos fueron olvidados y en la primera mitad del siglo XX virtualmente no hay referencias al litio en la literatura psiquiátrica. El moderno renacimiento del litio comenzó en 1949 en el Bundora Repatriation Hospital Un hospital de veteranos en un suburbio de Melbourne, Australia Allí, John Cade, conocedor del éxito obtenido por Garrod en el siglo anterior en el tratamiento de la gota, planteó la hipótesis de que, detrás de la excitación psicótica de los pacientes maniáticos, maníacos, podían encontrarse algunas condiciones que involucraban al ácido úrico. Cade, quien había pasado tres años y medio en un campo de concentración japonés durante la Segunda Guerra Mundial, creía que todas las afecciones mentales se correspondían con una alteración orgánica. Según su hipótesis, con la evidente analogía de las enfermedades tiroideas, las diferentes fases de la psicosis maníaco-depresiva se deberían al exceso, manía o al defecto, depresión, de una determinada sustancia. En un precario laboratorio puesto en marcha por su propia iniciativa, utilizó como materia de estudio la orina de pacientes maníacos. La elección de orina no es casual. Se trataba del fluido orgánico más accesible y manipulable en una época en la que, obviamente, no estaban desarrolladas las actuales técnicas de investigación bioquímica. En su esquema, tratándose de enfermos maníacos, la orina sería rica en este producto orgánico desconocido cuyas fluctuaciones marcaban las fases de la enfermedad. Para comprobar su hipótesis, inyectó orina de pacientes maníacos en algunos covallos, observando que se morían con mayor facilidad que aquellos que habían sido inyectados con orinas de pacientes esquizofrénicos o melancólicos. Creyó que la sustancia culpable debía ser la uria, lo que apuntaba al ácido úrico. Para aumentar la toxicidad, inyectó urato del litio, el que, sin embargo, demostró tener un efecto protector. Aquí entra en juego la casualidad. En los covallos del grupo Control, inyectó solo carbonato de litio, considerado inofensivo, y observó que dos horas después los animales se tornaron somnolientos e insensibles a los estímulos por algunas horas, fenómeno que posteriormente se revirtió. SCADE refiere que pasar de la somnolencia de los colegios al control de la excitación maníaca puede ser un salto especulativo excesivo. Pero como el estudio fue diseñado para demostrar la presencia de toxinas en la orina de pacientes maníacos, entonces la asociación no es tan comprensible. Tondo L 2009 En realidad, lo más probable es que la sedación de los covallos se haya debido a la dosis tóxica de litio que les fue administrada. Fue entonces cuando prevaleció el médico clínico que coexistía en Cade. Se preguntó si las sales de litio, al ser administradas a pacientes psiquiátricos agitados, podían producir una acción tranquilizante o sedante sin inducir sueño y apatía como los barbitúricos y bromuros usados en esa época. Después de tomar litio él mismo y comprobar que no era tóxico, Cade lo administró a pacientes maníacos, depresivos y esquizofrénicos. Realizó un ensayo clínico en el que administró tabletas de carbonato de litio a seis pacientes esquizofrénicos, los que disminuyeron su agitación, pero no los síntomas fundamentales de la esquizofrenia. Tres pacientes con depresión crónica no respondieron. Sin embargo, en diez pacientes maníacos, síntomas como euforia, logorrea, hiperactividad y violencia desaparecieron dentro de una semana. Cade concluyó que el litio tiene una acción antimaníaca específica y que podía ser utilizado en la práctica clínica. Su trabajo fue publicado en la revista médica de Australia, Show M 1990. El primero de los diez pacientes maníacos tratados por Cade había estado en un estado crónico de excitación maníaca durante cinco años. Creaba muchos problemas en el hospital y tenía todas las características de permanecer allí el resto de su vida. Después de unos días de tratamiento, el paciente estaba claramente más tranquilo y mejoró lo suficiente como para ser capaz de retomar su trabajo. Los resultados con los otros nueve pacientes fueron igualmente alentadores. Cade posee la curiosidad, el espíritu de observación y la intuición de los grandes investigadores. En su descubrimiento jugó una parte importante, el azar, lo que no le resta mérito a su aporte. Dos circunstancias contribuyeron a que el trabajo de Cade no tuviese una inmediata acogida. Una de ellas fue que publicó, una de ellas es que fue publicado en una revista poco conocida. Otra fue que precisamente en 1949, año de aparición de su trabajo, se publicaron varios casos de toxicidad por litio, cuando era usado como sustituto de la sal. Y bueno, eso sería todo por hoy. Después vamos a continuar con primeros estudios controlados con litio. No alcancé a leer todo el capítulo 1 porque era más largo de lo que yo pensaba, pero seguro que lo vamos a acabar en el siguiente video. Adiós.